Noticia del Día Avanza una nueva jornada de manifestaciones en Bogotá Hoy el turno es para quienes rechazan las propuestas y los proyectos radicados por el gobierno del presidente Gustavo Petro Los manifestantes ya llegaron a la plaza de Bolívar ¿Qué dicen a esta hora? Camilo, adelante Sandra y televidentes, muy buenos días Pues le comento que dicen a esta hora con las imágenes que ustedes van a observar en este momento de la plaza de Bolívar Lo que están pidiendo es que las propuestas que está dando el gobierno nacional en la reforma de la salud y otras propuestas Se realicen de manera diferente y no sean como las que están proponiendo el gobierno nacional Así mismo quiero mostrarles en este momento, ustedes pueden observar que hay un altercado entre los manifestantes Y el gremio por parte de la minga indígena que está ubicada junto a los profesores del Cauca Que están ubicados en este momento Ustedes pueden observar que las autoridades lo que están tratando de hacer es calmar la situación Lo que se está presentando hasta ahora en la plaza de Bolívar Pero como le comentaba anteriormente lo que piden estos manifestantes Es en contra de las reformas que están propuestas por el parte del gobierno nacional Entre ellas las que se están preparando como la pensional y la educación Así mismo manifiestan su inconformismo por la reforma de la salud Que ya fue un proyecto, ya ha sido un proyecto radicado al Congreso de la República Son cerca de 4.000 manifestantes los que se encuentran a esta hora en este punto de la ciudad Y que todavía siguen llegando más personas apoyando estas manifestaciones Que se están realizando en este punto de la ciudad Por otro lado Transmilenio también informó lo siguiente Y es que por el paso de la manifestación a la hora se deja de operar el eje ambiental Aguas presta servicio solamente para pasos de usuarios a estación Universidades Flota realiza retornos por la estación o por el sector de la Mariposa Nosotros más adelante entregaremos detalles de cómo avanzan estas manifestaciones En este punto de la ciudad Continúen ustedes con más en City Noticias del Mediodía